Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas que nos miran a través de plataforma este canal de comunicación que propicia TVX con una reflexión todas las noches que luego queda colgada en YouTube en donde nos sentamos aquí en esta mesa diferentes personalidades digamos de la reflexión política nacional es un espacio de comunicación abierto, muy plural, sin censura, muy abierto, insisto, a las diferentes opiniones, a los diferentes criterios y eso es muy valioso en el programa anterior hacíamos una reflexión sobre estos tiempos de falsos dilemas en los que nos encontramos esto de decir o la salud o la economía es como los falsos dilemas plantean dos alternativas nada más y fuera de esas dos alternativas parece no existir absolutamente nada ni puntos intermedios, nada de esto se entiende como si es una cosa o es la otra y no se trata de eso, justamente de lo que se trata es de desmontar esos falsos dilemas pero ahora vamos a pensar un rato sobre esta crisis de gobernabilidad que tenemos estos impases entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y las advertencias de algunos sectores de que se está tentando contra la democracia y contra la institucionalidad en nuestro país primero, vale la pena preguntarse si en nuestro país de verdad existe democracia porque los datos de la última encuesta de Latino Barómetro plantean que los salvadoreños no evalúan también este sistema político llamado democracia porque entienden que la democracia les ha fallado buena parte de los salvadoreños opinan que no existe democracia en nuestro país porque es otra vez digamos este planteamiento de que mientras se habla de democracia en los hospitales falta medicina o mientras se habla de democracia el derecho a una vivienda digna no se le garantiza a una buena parte de la gente y es algo que ha quedado en evidencia con estas últimas emergencias por las lluvias de miles de personas que viven en sectores vulnerables olvidados por mucho tiempo a quienes se les ha prometido hacer obras para mitigar los riesgos para prevenir los riesgos y estas personas año tras año, invierno tras invierno tienen que estar lidiando con estos problemas pierden sus pertenencias en algunos casos pierden sus viviendas sus vehículos y nadie les resuelve es decir que mientras se tiene un discurso de respeto a la institucionalidad de separación de poderes, etc. mientras hay toda una comunicación hablando de todos estos temas hay una realidad muy dura muy cruda en la población que no entiende de esto de hablar de la separación de poderes de cuál es el carácter vinculante de las sentencias de la sala de lo constitucional de la colaboración que la constitución ordena que tengan los diferentes órganos de gobierno la gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas entonces resulta muy efectivo un discurso que apele justamente a eso desde una estrategia de comunicación que apela a lo emotivo sobre todo es decir de culpar a los gobiernos anteriores que resulta ser una estrategia muy efectiva que a Mauricio Funes le resultó por un buen rato cuando se hizo famosa aquella frase de que todo lo que pasaba era culpa de los 20 años de arena claro hay razón en eso porque los gobiernos de arena privatizaron privatizaron servicios importantes la telefonía por ejemplo las telecomunicaciones hacen quebrar a las empresas públicas y las pasan a manos privadas lucrándose de esos negocios las mismas familias que gobernaban se beneficiaban de las privatizaciones hay expresidentes de arena que se beneficiaron de la privatización de la banca por ejemplo hacen quebrar un banco lo ponen en venta y ellos mismos lo compran eso está documentado son casos de corrupción manifiesta en los gobiernos del partido arena por eso ahora cuando arena habla de transparencia exige transparencia habla de la lucha contra la corrupción del respeto a la institucionalidad este discurso no tiene muy buena acogida en una buena parte de la gente que recuerda ese pasado de arena de ahí viene el partido arena privatizaron el sistema de pensiones y también gente cercana a ese partido de gobierno se lucró de la privatización entonces ¿de qué estamos hablando? hay una hipocresía una doble moral un doble estándar por eso al gobierno del presidente Bukele le resulta muy fácil decir los que antes hicieron muchas cosas malas que dañaron a este pueblo ahora quieren darnos lecciones de cómo gobernar si tuvieron ellos la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron bien y hay razón en eso o hablar de los gobiernos del FMLN por ejemplo que prometieron una transformación de la realidad que prometieron cambios de hecho ese era el eslogan nace la esperanza viene el cambio ¿cuántos de ustedes que nos están viendo desde el exterior por ejemplo se generaron grandes expectativas respecto de la gestión gubernamental de Mauricio Funes cuando en los primeros años Mauricio Funes apelaba también a esto de culpar a los gobiernos de arena por todo el legado que habían dejado y diciendo cosas ciertas por ejemplo que a un país no se le transforma de la noche a la mañana de que hay cosas que cuesta corregirlas de que las instituciones en muchas ocasiones están plagadas de gente por su pertenencia a un partido político más que por sus capacidades eso es cierto entonces el discurso gubernamental mezcla estas cuestiones emotivas mezcla verdades medias verdades mentiras y entonces el discurso se asume completamente como real por ejemplo es cierto que en el gobierno del FMLN hubo nepotismo y que se contrató a familiares por el solo hecho de ser familiares sin mayor consideración en cuanto a méritos capacidades etcétera se dio fue de las primeras cosas que este gobierno hizo el presidente tuiteando despidan a tal persona se le ordena despedir a tal persona y terminó ocurriendo que este gobierno contrató a familiares y amigos del presidente el nepotismo del FMLN era malo y es malo el nepotismo de este gobierno y desde la población ¿por qué un nepotismo debe asumirse como malo y el otro debe asumirse como bueno? ¿acaso la misma práctica debe ser considerada de forma diferente dependiendo de quien la practique? no una población que apele a las buenas prácticas de gobierno debe criticar y debe exigir que esas cosas no se hagan vengan de donde vengan ese es otro problema de que una buena parte de la población en este momento asume un papel más que de ciudadano un papel de fans o de seguidor de un político o de otro político y los ciudadanos tenemos derecho a la buena administración a un buen gobierno y nosotros debemos entender que la administración pública en su totalidad ejecutivo legislativo y judicial se deben a nosotros están ahí para garantizar derechos a la gente más allá de las diferencias que hay uno lo que espera es que cuando un funcionario público jura cumplir y hacer cumplir la constitución justamente haga eso entonces estamos en este momento ante estas advertencias de que se pone en riesgo la institucionalidad de que la democracia está muriendo pero para buena parte de la gente esto resulta incluso hasta positivo dicen bueno si esto significa desmontar todo lo que se ha hecho mal y vamos a caminar hacia un nuevo sendero entonces eso está bien pero la pregunta es si lo que estamos tratando de dejar en el pasado si digamos que asumimos que es muy malo ¿qué es lo que viene? ¿es mejor que eso? ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿hay claridad de qué es lo que se pretende hacer con el país? porque como decía Gramsci estamos en este claro oscuro entre la noche que no termina de morir y el día que no termina de aparecer dice Gramsci en esos momentos en la historia es que aparecen los monstruos es en donde no hay mucha claridad y se pueden instalar ideas que no son muy convenientes para nuestro país y esto no es una defensa ni de arena ni del FMLN ni de ningún partido político que haya gobernado nuestro país porque demostraron su incapacidad para resolver los problemas de la gente y ahora que mucha gente piensa que el gobierno está haciendo bien las cosas se asume como que estos partidos están tratando de bloquear al ejecutivo digamos que esta es una lectura bastante superficial del asunto porque hay más temas de fondo que no estamos viendo lo de la pobreza lo del crecimiento económico lo del acceso a vivienda la empleabilidad por ejemplo es un tema de políticas públicas de planificación entonces cuando la gente se le dice hay que salvaguardar la democracia hay que velar por el respeto a la institucionalidad lo que se le está diciendo es a la democracia que permite que hayan elecciones periódicas elecciones libres en donde usted elige a los que quiera elegir o de la democracia pensado como el sistema de gobierno que respeta la libertad de expresión por ejemplo o que garantiza la separación de poderes pero si nos descuidamos de eso entonces que se va a instalar que régimen o que tipo de gobierno es el que esperamos que se instale cuando se anulan a esos mecanismos de control que en la democracia necesariamente deben existir esta es una cosa y luego las políticas públicas son otro asunto porque puede existir una política una buena política de empleabilidad en un régimen que no sea democrático como ocurre en otros países o una buena política de vivienda en un país que no tenga un sistema democrático entonces una cosa no excluye a la otra debemos luchar por el respeto a la institucionalidad y por la democracia al tiempo que exigimos a las autoridades políticas públicas que atiendan las grandes necesidades de la gente una política pública en agricultura una política pública de acceso a la vivienda digna de salud de educación empleabilidad etcétera las dos cosas son necesarias casi pensando en aquel pasaje bíblico de que esto te es necesario hacer sin dejar de hacer aquello una cosa no excluye a la otra la sala de lo constitucional emitió esta semana una sentencia polémica 90 páginas entre la resolución como tal y el voto razonado del ministro Carlos Sánchez que el presidente resumió en un tweet y dijo que la sala de lo constitucional estaba ordenando asesinar a los salvadoreños muy aventurado sí pero desde un punto de vista objetivo cuando uno ve el tweet del presidente uno se pregunta ese tweet a quién está dirigido a los magistrados de la sala está dirigido a la población en su totalidad veamos a lo que se conoce como la opinión pública para quién está pensado un tweet así porque alguien que vaya y con mucho criterio lee la sentencia lee la resolución entiende cómo funciona el mecanismo de control interorgánico dentro del estado ese tweet le parecería poco serio pero si se asume desde la emotividad desde desde digamos la falta de criterio entonces se repite casi como consigna que los magistrados quieren asesinar al pueblo salvadoreño y nada más alejado de la realidad que eso por tanto insisto en que las estrategias de comunicación basadas en el miedo y que apelan exclusivamente a la parte emotiva son muy peligrosas pero a la vez son muy efectivas y lo estamos viendo basta con ver las reacciones en las redes sociales por ejemplo incluso de gente que cuando el presidente critica a la sala se remite con una crítica a los diputados casi como si no se entendiera que la sala de lo constitucional es una cosa y la asamblea legislativa es una muy distinta y en esta sentencia de la sala de lo constitucional los magistrados también declaran inconstitucionales cuestiones aprobadas por la asamblea legislativa y le dicen a la asamblea legislativa que actuó fuera del margen de la constitución entonces no es una sentencia digamos con dedicatoria para el presidente de la república también hay fuertes llamados para la asamblea legislativa es que hay que leerlas como decía un amigo es como pensando en aquella frase de pienso luego existo ahora es leo y luego tuiteo o comparto una publicación en las redes así debe ser el criterio nuestro pero en ocasiones nos dejamos ir por lo que alguien dice y no hay mucho criterio eso es muy muy peligroso pero está siendo muy efectivo este discurso emotivo en el que se mezclan verdades medias verdades con mentiras y y uno tiene que decirlo tiene que advertirlo aunque esté muy consciente de que estas palabras mías no puedan ser bien recibidas por muchos de ustedes está bien de eso se trata de que los criterios los pongamos sobre la mesa y los discutamos es que no es necesario que todos pensemos igual incluso dentro de la misma familia hay una incapacidad de parte de la asamblea legislativa y del ejecutivo en ponerse de acuerdo sobre una cuestión tan básica como es la salud de la gente y la economía la sala les ordena ponerse de acuerdo y lo que hay son shows declaraciones irresponsables ataques constantes y entonces en ese escenario una parte de la población se posiciona en defensa de uno de unos y la otra parte de la población en defensa de los otros y es ahí donde uno tiene que trascender de estas cuestiones muy coyunturales para entender el fondo de la cuestión ir más allá claro que se puede tomar postura digamos en un tema como este porque a ver se piensa que el presidente está resguardando la salud y que por el otro lado los demás órganos del estado lo que quieren es abrir la economía para que la gente muera es que casi es la premisa que se ha instalado y eso es falso es un falso dilema la sala de lo constitucional les dice que se pongan de acuerdo para definir los criterios sobre cómo abrir la economía pero cuidando la salud y me parece también importante una parte de la sentencia en donde la sala de lo constitucional habla del deber del presidente de procurar la armonía social es algo que no estamos viendo de parte del presidente de la república el presidente lo menos que hace generar armonía social y esos debates intensos en las redes sociales por el momento son justamente allí en las redes sociales pero en algún momento puede que esto trascienda a la calle y que se ponga en riesgo la seguridad de las personas que opinan de forma diferente al presidente de la república porque más allá de deslegitimar la idea de contrariar la idea de los otros en muchas ocasiones lo que se hace es amenazar públicamente a la gente y hay personajes nefastos como el señor Walter Araujo por ejemplo que arengan a mucha gente a ese tipo de violencia en las redes sociales irresponsables totalmente y es muy lamentable que estos personajes por quienes ya nadie daba un peso ahora son referentes para muchos el señor Giovanni Galeas el señor Walter Araujo los youtubers que tienen un vocabulario vulgar entonces uno dice bueno si hay que hablar de forma coloquial no hay que hablar con tanto tecnicismo pero llega un momento en el que eso raya con la vulgaridad y uno entiende que más que generar un análisis político esta es una cuestión de entretenimiento que esos youtubers claro que reciben dinero por cada vista que hay y una forma de generar vistas es esa forma de digamos de querer congeniar con la gente ultrajando a los que piensan diferente denigrando a las mujeres en muchos casos es que es un momento muy muy complicado esa es digamos la parte la parte sucia de todo este juego comunicacional hay gente encargada para esto esto no es no es casualidad es que están encargados de eso tienen un encargo de que hagan ese juego sucio mientras por otra parte también desde Capre se está construyendo un aparato de propaganda gubernamental muy robusto es que mucha gente de los medios de comunicación porque en los medios de comunicación se gana muy mal ven la posibilidad de irse a casa presidencial con un buen salario a contribuir con todo este gobierno digamos de de campañas mediáticas de de discursos de spots de de cuñas radiales de producción audiovisual y hay gente muy talentosa en este gran equipo que se está armando en casa presidencial dedicado única y exclusivamente para propaganda gubernamental ni siquiera es comunicación institucional que es muy necesaria dentro de la administración pública que las instituciones tengan una forma de comunicar lo que hacen esta es propaganda gubernamental pura y dura y hay un montón de gente trabajando ahí pagada con nuestros impuestos pensada desde luego también como una estrategia o como una herramienta muy útil de cara a las elecciones del 2021 es que nada es casual si por decir esto uno se gana los insultos bienvenidos sean porque hay que decir esto alguien lo tiene que decir así que hay que reparar en todas las cosas que están pasando porque ese culto a la personalidad esa centralidad de la figura del presidente como el redentor como el superhéroe como el salvador de nuestro país hay que ponerla en cuestión porque toda la estrategia de comunicación está destinada justamente a eso a posicionar al presidente como como un redentor como un salvador de todo el desastre que nos dejaron los partidos anteriores los gobiernos anteriores hay un redentor y ese es el presidente de la república ese es el discurso que se pretende instalar y que está teniendo bastante éxito pero el mérito para nosotros como ciudadanos está en sentarnos y de forma fría reflexionar qué es lo que está pasando analizar significa separar las partes de un todo y pensarlas de forma separada y luego sintetizar uniendo esas esas cuestiones digamos con un orden lógico analítico crítico pero eso no se está viendo el cerebro tiene dos guardianes cada vez que llega información a nosotros hay dos guardianes que se activan el análisis y la crítica por ejemplo si a mí en este momento el equipo de producción me dijera Mauricio corta tenemos que salir yo me preguntara por qué eso es lo primero ¿no? porque es el análisis y la crítica porque desde un punto de vista racional lo primero que yo es cuestionar por qué me están pidiendo que salga si estoy en pleno programa pero si yo escucho gritos allá afuera si yo veo alarma aquí en el estudio entonces ese análisis y la crítica se desmonta esos guardianes se van de la puerta y el mensaje entra directo a la cabeza es decir se instala con gran facilidad porque lo que se ha despertado en mí no es la racionalidad sino un instinto de preservación por eso al presidente le resulta muy útil hablar siempre de la vida de la gente y de la salud de la gente en detrimento de lo que él considera es el comportamiento de los políticos ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado es que son cuestiones bien elaboradas nada es casual de lo que está pasando hay muchas cuestiones de fondo y si no prestamos atención a eso pues andamos muy perdidos y nos va a ir muy mal si no reparamos en estas cuestiones que son fundamentales de entender en este momento el tiempo se va muy rápido pero aquí estamos para seguir opinando a pesar de de todo continuamos aquí de las críticas de los comentarios de los insultos no pasa nada con eso no hacemos más que motivarnos para continuar y seguir generando opinión responsable porque aquí no venimos a insultar a nadie no venimos a denigrar a nadie venimos a expresar nuestras ideas respetando las ideas de los demás y pretendemos que no pretendemos que nos crean todo pero por lo menos sembrar la duda en ustedes y que vayan a investigar un fuerte abrazo